Sí, la verdad que nosotros ya lo tenemos lista prácticamente a la piscina, por si acaso llegue agua, pero lamentablemente no es que la empresa nos niegue, hemos conversado con los representantes de la empresa para ver si nos dotan de agua para la piscina y que esto sirva pues de refresco en este insensate calor para los niños, los jóvenes, incluso los adultos, nuestros jubilados. Pero lamentablemente, repito, en el subsuelo no hay agua, no hay agua incluso para los domicilios, para las cocinas que tienen que ser usos las damas de casa. Los pozos están dotando muy poca agua, inclusive hay lugares que salen con arena y es incomprensible. ¿Por qué? Porque el año pasado el agua que llegó al río Chicama no demoró ni tres semanas. Eso significa que no ha habido humedad, no ha habido filtración en toda la zona de acá de Cartabio, ¿no? Este año recién, hoy día, por lo que acabo de llegar de Chocope, he visto que recién está entrando un poquito de agua al río Chicama. Ojalá, Dios quiera, que eso dure, dure un par de semanas y aumente más agua para que por lo menos haya filtración para el próximo año o para todo este año, ¿no? Porque si no, nosotros vamos a sufrir esas consecuencias de sequía de agua. Entonces, la piscina, repito, está aquí al servicio de todos, lo tenemos lista, como ven, lo hemos hecho limpieza, pero lamentablemente no hay agua en el subsuelo. La empresa nos ha dicho que sí, pero siempre y cuando haya agua y no hay agua en esta oportunidad. Por eso es que lo tenemos así, como se llama, seca, pero ya está lista, prácticamente como lo pueden ver. Le hemos hecho limpieza, pero no, 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 no es posible por falta de agua. Así es, entonces el problema es el agua. El agua que está haciendo falta aquí para que pueda ser llenada esta piscina, como bien, como les comentaba al principio, en este tiempo de vacaciones para los niños, los jóvenes no han podido disfrutar de esta piscina, pero esperemos que en el transcurso de estos meses, de estas semanas, se pueda arreglar este problema del agua, porque hemos visto que algunos han tenido que ir hasta Chiquitoy para que puedan disfrutar de la piscina de allá, ¿no? Claro, ahí es otro sitio, otra jurisdicción. Pero acá incluso el municipio de Santiago siempre ha solicitado esta piscina en estos meses de verano, pero también a ellos les han cedido porque no hay agua en el subsuelo. Eso es comprensible, ¿no? Eso es comprensible. Por eso es que, a ver, esperemos que tiempo, unos días más o un par de semanas, de repente ya hay agua en el subsuelo y nos puedan dotar de agua. Aquí está la piscina para todo el público que deseen refrescarse, pero siempre y cuando haya agua, ¿no?, aquí en Gartabio.